¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Kuni y en el capítulo de hoy día vamos a trabajar con quinoa y vamos a hacer una quinoa con leche. Así que vamos a ver los ingredientes que son poquitos. Bueno, para esta preparación vamos a usar un litro de leche vegetal, podría ser cualquiera de su preferencia, coco, almendra, soja, tengo por aquí también quinoa, de las especias voy a usar anís estrellado, clavo de olor, canela, también podríamos agregar vainilla y tengo también una que es como una leche condensada, pero es de coco, también viene en lata y generalmente está en los productos importados en el supermercado. Vamos con la receta. Bueno, para empezar vamos a lavar la quinoa con abundante agua, agregamos agua, movemos la quinoa y la vamos colando. Lo que queremos conseguir con esto es que se eliminen las saponinas que trae naturalmente la quinoa y que no nos hagan sentir después ese sabor amargo en la boca. La vamos a lavar y después la cocinamos con abundante agua. Bueno, ya tengo mi quinoa lavada, le voy a agregar abundante agua y la voy a llevar a fuego bajo. Si es demasiada agua no importa, no se preocupen porque después la podemos colar. Bueno, para la quinoa lo que vamos a hacer primero es agregar nuestra leche vegetal en una olla. Ya vamos a infusionar con una ramita de canela. Vamos a agregar clavos de olor, unos 3 o 4 clavos de olor. Y tengo acá anís estrellado. Les voy a mostrar uno. Así es el anís estrellado. Le voy a agregar uno pequeño o alguna mitad que haya por ahí. Y la leche de coco condensada. Vamos a dejar esto a fuego bajo y que infusione. Ya tengo mi leche infusionada. Si fuera necesario le agregamos un poco más de azúcar. Y la quinoa la tengo cocida, la vamos a agregar. Y vamos a dejar que se termine la quinoa aquí en esta infusión que hicimos. Bueno, hemos terminado nuestra quinoa con leche. Espero que les haya gustado esta receta. Aquí para decorar ustedes unas láminas de coco tostadas. Pero pueden usar cualquier otra cosa. Recuerden que esta receta es vegana. Y si no la quieren hacer vegana pueden usar leche de vaca y la leche condensada tradicional. Nos vemos en el próximo capítulo.